Música Suavemente agarrado en algún paludadón Con una quinta escalada en mi corazón Un par de poemas reprimidos que ya no sirven en el mar Que no se duro niña dentro de Dios no habrá un millón de centímetros No me importo nada, que no me pierdas en mi corazón Por eso, no soy mejor que no te amo Ahora, ahora te digo nada por ti Música 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 Música